Hola, soy Vinicius de iMovie, tu amigo de confianza. Estoy aquí para ayudarte a buscar tu piso. Hoy vamos a ver un piso en suidad lineal. Empezamos. Aquí está la puerta de entrada del piso. Es una puerta blindada. Y así que entramos, vemos un recibidor con un armario empotrado de dos puertas. Genial. Aquí vemos el suelo del parque, ¿no? Vale, y aquí ya vemos el salón y la cocina. Empezamos la visita por la cocina. Como podemos ver, es una cocina equipada con lavavajillas, horno, vitrocerámica, lavadora, microondas, extractor y nevera. Vale. Y aquí podemos ver el tengadero. Genial. La ventana es exterior. Aquí ya vemos el salón del piso. Aquí está arriba el aire acondicionado. Una buenísima ventana donde entra mucha luz. Ahora es casi noche. No se nota mucho. Pero sí. Es un piso luminoso. Un piso recién pintado. El suelo también está recién reformado, recién hecho. Y aquí vemos la vista del salón. Vale. Es un piso también muy silencioso. No hace ruido. Aquí ya vemos un pasillo que nos lleva a los dos dormitorios. Vamos al baño. Vale. Empezamos la visita. Empezamos viendo este primer dormitorio. Ventana exterior también con la misma vista del salón. Aquí vemos un armario empotrado con una puerta. Y ya. En este lado vemos un otro armario también empotrado de dos puertas. Seguimos por el pasillo. Aquí vemos el baño. Vale. Ventana exterior también. El espejo con un mueble al lado. Y aquí ya vemos la bañera y el baño. Genial. Y aquí está el segundo dormitorio del piso. Ventana exterior también. Recién pintado. Un buenísimo paquete. Aquí está la vista. De este dormitorio. Y aquí vemos un armario empotrado de dos puertas que va del techo al suelo. Genial. Y así acabamos la visita de hoy. Abajo del video puedes ver un informe detallado del piso. Muchas gracias por la visita. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.